Los preparativos para la toma de posesión de Xiomara Castro como presidenta de Honduras avanzan en Tegucigalpa con la habilitación del Estadio Nacional. Como parte del protocolo se habilitó una cuenta bancaria para recibir donaciones y costear gastos. El equipo de Castro asegura que ya han recaudado el equivalente a 200 mil dólares. Tras recibir la credencial que la certifica como presidente electa, Xiomara Castro aseguró que su trabajo es recuperar el Estado de Derecho. Las prioridades hay que instalar el Estado de Derecho y devolverle al pueblo la paz, la tranquilidad, no más odio, no más división. Vamos con un gobierno de reconciliación y un gobierno de concertación, de diálogo. El equipo de transición avanza en la conformación de mesas de trabajo para coordinar con el gobierno saliente en áreas como salud, educación, infraestructura, seguridad, economía, relaciones exteriores, derechos humanos, agricultura, ganadería y transporte. Ya terminamos la primera etapa que es la toma del gobierno, ahora vamos por la etapa de resolver los grandes problemas que tiene el país. Tenemos una Comisión de Salud y Bioseguridad que está trabajando, como dicen incansablemente en ese tema, no crean que no hemos estado pensando en el tema de salud, claro, lo tenemos muy en serio. Entre los invitados confirmados figuran los expresidentes de Brasil, Lula de Silva y Dilma Rousseff, exmandatario boliviano Evo Morales, y la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, entre otros. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.